¿Qué es la igualdad de género? A pesar de los avances que mujeres y niñas han experimentado en las últimas décadas, la desigualdad de género sigue siendo una realidad existente en nuestro país. Y es por esta razón que desde WebBichon hemos asumido el desafío de contribuir en la disminución de las brechas e inequidades existentes que limitan las posibilidades de oportunidades para las mujeres, entre otros ámbitos en el ámbito laboral. Para ello, y con el propósito de desarrollar un sistema de mejora continua, es que decidimos realizar un diagnóstico con perspectiva de género durante el año 2021, el cual tuvo una alta participación y en el cual abordamos distintos ámbitos como brecha salarial, conciliación y acoso sexual. Esto nos permitió entonces observar nuestros avances, pero al mismo tiempo determinar y definir nuestros desafíos, los cuales se transformaron en un plan de acción a nivel de recursos humanos.